¿Y entonces qué, Pumita? Cuéntame algo que no sepa de ti. Vos vas a pensar que te quiero cuentear, vato. Bueno, soy tan mala como vos pensás, ¿eh? Yo sé que jodiste a mucha gente para subir, pero... lo hice porque tenía ambiciones. Entonces empecé a subir como en una escalera, ¿me entendés? La gente me conocía, Jumbo. Conocí a la Puma. Me tenían miedo, loco. Yo seguí, seguí, seguí subiendo, ¿me entendés? A que llegaste vos y tiraste mi escalera. ¿Qué pasó, Julio? ¿Cómo? Sí, 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 vamos para allá. Vámonos. No, Jumbo, espérate. Se me falta comer, Jumbo, espérame.